Los aspirantes a ser miembros de la Junta Central Electoral tienen hasta el 19 de septiembre para entregar sus expedientes. Han depositado expediente completo, 30 interesados, y hay 15 más que tienen alguna deficiencia que les falta completar y que los interesados están en camino de completarlo. Sobre la propuesta que hicieron las organizaciones de la sociedad civil, dijo Dionísio Sánchez que aceptaron algunas de sus propuestas. Entre las que no aceptaron, está que no necesariamente quien aspire sea abogado. Algunas de las cosas planteadas por Finjo ya nosotros las teníamos en lo que pretendía ser el perfil. Otras fueron incluidas y otras las estamos evaluando. Cuando se le preguntó sobre la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de quitar la visa Roberto Rosario, dijeron que no tocaron el tema. Aunque Rubén Darío Cruz dijo que era un acto de retaliación del embajador James Wallace Brewster. Yo creo que lo que ha acontecido es una actitud personal de ese diplomático. Con relación a la escogencia de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral, el senador Santiago Sorrilla del PRM no está de acuerdo con que Roberto Rosario repita en el cargo. ¿Usted no votaría para que repite entonces? Yo personalmente no, conmigo no puede contar él para eso. ¿Ninguno de los miembros de la Junta? Ninguno de los miembros. Las entrevistas para escuchar a los aspirantes inician a partir de las 10 de la mañana de este jueves. Arely Ceballos, Informativos de Leantillas.